Estamos con el señor Mario Giorda, director comercial de Euromayor. Mario, realmente el relanzamiento de Valle del Golf espectacular. Sí, la verdad que la idea era darle un relanzamiento porque conceptualmente hemos diseñado y profundizado algunos conceptos, como por ejemplo lo que es urbanización de excelencia. Hemos recién comentado por qué urbanización de excelencia, en función de lo que es la infraestructura, la ubicación, el entorno, el diseño, toda la serie de cosas que hacen de este emprendimiento un emprendimiento totalmente único. La cancha, digamos, es una cancha con diseño Niklaus, la única con diseño Niklaus de 27 hoyos de Sudamérica. El que juega el golf, que es un privilegio poder jugar una cancha Niklaus en el mundo, y tenerla en Córdoba es absolutamente algo muy impresionante y con muy buena posibilidad para todos los que van a estar en este polo golfístico que es, o pretende ser la provincia de Córdoba, sino también por todos los que viven en el desarrollo, porque Niklaus tiene mucha sabiduría, mucho estudio y mucha capacidad de resolver cuestiones de convivencia entre lo que es la cancha y el desarrollo urbano. Convivencia en lo que es la intimidad del que juega, intimidad del que vive, frente o con vista al golf. El eslogan es más que un estilo de vida, una vida con estilo, y eso hace mención a un estilo que es el que pretende cada uno. O sea, hay lotes con vista al golf, con todas las características que mencionaba, hay lotes residenciales que son otra opción. Este desarrollo entendemos que se puede vivir como cada uno lo pretende, no limita ni impone estilos de vida, y ese es un poco el eslogan general inicial. Así que estamos atendiendo de martes a domingos de 11 a 19 horas. Es un muy lindo programa para ser solo o en familia, así que los esperamos. Muchísimas gracias. Muy bien, Mario, muchas gracias. Gracias. Comercializa este emprendimiento. Euromayor, Sociedad Anónima de Inversiones. Su socio en los buenos negocios. www.euromayor.com O comuníquese al 0800-888-EURO. Con más de 10 años de trayectoria, en Light, brindamos productos de vanguardia, de primera calidad, para iluminación decorativa y exterior. En nuestro showroom de tres niveles, en la ciudad de Córdoba, podrá encontrar las más diversas opciones para lograr transformar los ambientes de su casa, jardín u oficina. Allí podrá apreciar en funcionamiento artefactos de iluminación decorativa y profesional, apliques, difusores, artefactos de exterior e intemperie, y colgantes, entre otros. Contamos con excelentes profesionales, que le brindarán asesoramiento personal e integral, estético, consumos, tipo y calidad de luz. Para su proyecto lumínico, visítenos. Light, centro de iluminación. Una idea, un proyecto, una realidad. Diseñamos con luz. Castro Barros, 1019, 474-1026. Nivelco, Empresa Constructora, Ingeniería y Arquitectura, 472-3662, 473-3385, www.nivelco.com.ar El Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba los invita a la conferencia-taller que se llevará a cabo en el Hotel Interplaza, el 20 de octubre del Corriente, a las 17 horas, bajo la temática Cómo generar un sistema eficaz de producción de inmuebles. Acciones, métodos, objetivos, entrevistas. Dissertará el licenciado Martín Iván Giorgis. Para mayor información. Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba. Visítenos en Buenos Aires, 1394, Nueva Córdoba, 460-8699, 460-5603. Inmobiliaria Mid, Avenida General Paz, 7, 4, 24, 44, 44, www.inmobiliariamid.com.ar Regan Pilaí, ahora sí, una opción cierta. www.reganpilaí.com.ar Lo invitamos a conocer Home Office, edificio de oficinas. Un espacio pensado para su mejor negocio. El complejo está ubicado en la calle Monseñor Pablo Cabrera 4308, sobre una importante avenida, a 100 metros del nudo vial Cardeñosa, 5 minutos del aeropuerto y centro comercial Dinosaurio, Orfeo, Hipermercado Libertad, y a 10 minutos del centro de la ciudad, con amplias líneas de colectivos urbanos e interurbanos. Este edificio de oficinas nos presenta amplios locales comerciales en planta baja, de 265 metros cuadrados, con entrepiso propio de 95 metros, frente completamente vidriado, pisos exclusivos con palier privado y patio interior, estacionamiento propio, seguridad, y sobre todo, terminaciones de alta calidad. Home Office, un espacio pensado para tu mejor negocio. Te esperamos. Comercializa este emprendimiento. Sumarán, negocios inmobiliarios. Desde hace 20 años, referentes en Barrio Sumarán. Boulevard Los Granaderos, 2344, 476, 1291, www.sumarán.com.ar Julia Sol es una empresa con 10 años de trayectoria en la venta e instalación de sistemas de protección solar de interior y exterior. Nuestro servicio incluye el asesoramiento, la toma de medidas y presupuestación, la instalación y el servicio post-venta que usted necesite, ya sea mantenimiento, lavado o reparación. Hemos incorporado también la comercialización de alfombras y carpetas para brindar soluciones integrales a nuestros clientes. Nuestros productos van destinados a empresas y particulares, a los cuales brindamos toda nuestra experiencia, desde la medición hasta la colocación. Visítenos. Los invitamos a conocer nuestros productos. Julia Sol, cortinas, toldos, alfombras. Visítenos en Recta de Martinoli, 8427, o llámenos al 03543 443073, www.juliasol.com.ar En esta oportunidad le estamos ofreciendo en el mes de octubre todas las promociones que tenemos para renovar su casa, ya sea para el interior, para pintar su pileta, para el exterior, para renovar su deck o para impermeabilizar su techo, ya sea en las primeras líneas de Sherwin-William o de PPG. La promoción número uno consta que, con la compra de un litro de látex interior Loxon de 20 litros, usted puede llevarse totalmente gratis un enduido por 4 litros, un cielo raso de 4 litros, un fijador o un látex de la misma marca, pero totalmente gratuito. Promoción dos. Con la compra de un Loxon exterior, usted también puede llevarse Loxon para cielo raso de 4 litros o un enduido por 4 litros, o un fijador o un látex de la misma marca, totalmente gratuitos. Promoción número tres. Con la compra de 4 litros de la línea Pissure exclusiva de Pintecor de Esmalte al Agua, usted puede llevarse un litro de regalo de 8 colores disponibles o en blanco. Promoción número cuatro. Con la compra de un impermeabilizante para techo Loxon de Sherwin-William, usted se lleva de regalo una venda de 20 centímetros por 25 metros de largo y una pinceleta para el aplicado del mismo. Totalmente gratuito. Bueno, de esta manera hemos concluido. Lo esperamos en este mes de octubre con todas nuestras promociones. Espero que sea de su agrado para renovar su casa, como lo habíamos dicho anteriormente, para la pintura de la pileta, para el exterior o para impermeabilizar su techo. Lo esperamos, nos vemos, muchas gracias. Vení a Pintecor Home y te ayudamos a hacer realidad tus ideas. Acercate a cualquiera de nuestras 22 sucursales y encontrá el mejor asesoramiento profesional. Además, cursos, capacitaciones y seminarios todo el año. Pintecor, abierto todos los días en los tres supermercados. Nos vamos a la última pausa de Mundo Inmobiliario. Enseguida regresamos con ustedes y seguimos compartiendo estas excelentes oportunidades de inversión. Dieta Club del Dr. Cormillot. La manera más segura y sana de bajar de peso. Visítanos en Dianfunes 464-421-4105. Dianfunes Denise 716-421-421-421-825-421-425 817-0105. aggio-SIX-%&-421-421-421-425-421-402 Gracias.